¿De qué animal son? De pollito Un marido Ese no se come Ese está crudo Ese está crudo ¡Oh my gosh! ¡Hola amiguitos! Esto es Diki Duki Dariel Y el día de hoy Vamos a hacer El reto de Comida real Versus Comida de Donita ¡Yay! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Tengo miedo chiquitines! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Qué lindas cajas! ¡Tres! ¡Oh my gosh! ¡Es pasta! ¡Es comida real! Y esta es ¡Gomita! ¡Mmm! Esta se ve más rica que esta ¿eh? ¡Mmm! ¡Estas tiras son muy largas! ¡Como las de gomita! ¡Miren esta verde! ¡Aah! Las de gomita son más largas que las reales Denle un like a este video Si ustedes hubieran preferido las de gomita Mmm, que rico, dulces Aunque esta me encantó Siguiente platillo A este le doy un 10 ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Puedes voltear! Esta, esta me da yes ¡Oh my god! ¿Vidrio? ¿Cómo se supone que voy a comer vidrio? Quiero ver la otra caja No, esto es imposible Voy a comerme los de gomita También es imposible porque no tengo dientes Siguiente platillo ¡Puedes voltear, Darío! ¡Puedes voltear, Darío! ¡Gomita! Miren el tamaño de esta rebanada Esto ha de ser uva Lo rojo, jitomate Lo amarillo, queso Y lo verde, pimiento ¡Está buenísimo! ¡Vemos qué hay en la otra caja ¡Ay, esta huele riquísima! Y además es mi favorita ¡Hawaiiana! ¡No, Darío! ¡No hagas trampa! ¡Te tocó de gomita! ¡Mejor vamos al siguiente platillo! ¡No, pasó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Listo, Darío! ¡Oh! ¡Eliye la caja! Y toma una rebanada de pastel ¡Oh! ¡Papitas fritas de gomita! Oye, eso se refiere a ¿Papitas fritas verdaderas? Saben un poco ácidas a limón Siguiente plato ¡Date la vuelta, Dariel! Si a la papa francesa, a la papa frita, le echas catsup, ¿qué le echarías a la papa de gomita? Mermelada para la dulce ¿Estás preparado para la siguiente? ¡Yo siempre estoy preparado! ¡Esta! No, esta, esta ¡Estápala! ¿Son corazones? ¿Puedo ver la otra de gomita para ver qué es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Son corazones! ¿De qué animal son? De pollito ¿De pollito? Vale ¡Oh my God! ¿Qué se me sacó? ¡Ese está crudo! ¡Ese está crudo! Los rojos están crudos, los cafés están cocinados Bueno, vale ¡Ay, está caliente! ¿No te da asco? ¿Te gusta? ¿A qué sabe? Sabe rico, ya me lo tragué todo Mejor vamos al siguiente platillo porque si no Dariel se va a comer hasta los corazones crudos ¿Desde qué edad comenzaste a comer corazones de pollo? Desde los tres años ¿Te gustan los hígados? Me encantan ¿Las mollejas? ¿Las tripitas? ¡Date la vuelta Dariel! ¡Y elige la caja! Pero primero dime ¿Qué te gustaría? ¿Algo de gomita o algo real? Algo real Algo real A ver si te sale algo real No lo voy a más No, no seas tramposo Tramposo Si es hamburguesa, prefiero algo de gomita ¿Este es hamburguesa? Sí, vi Aquí está el pan La lechuga La carne Y el otro pan Primero pan Cangrejo, cachup, mostaza, pepinilla, cebolla, extra, lechuga, queso, tomate, pan ¿Estás listo para la siguiente? Ni siquiera puedes hablar Date la vuelta para elegir la caja Será comida real O comida de gomita Esta Destápala Comida real Y esta es comida de gomita ¿Qué me comeré? Ya sé Noronja y el limón Eso fue muy amargo Siguiente platillo Y yo Esta es la última caja, Dariel Date la vuelta ¿Cuál eliges? Esta ¿Seguro? No, esta ¿Seguro? Esta Esta ¿Seguro? Esta ¿Seguro? Esta Ya decidete, Dariel Bueno, esta ¿En y la parte hay de coca? No, esta ¡Pucia! ¡Caja! ¡No! Pues bien, chiquitines, si les ha gustado este cocodrilo o lo que sea que hay aquí, darle un súper, un mega poderoso, araña y suscribirse al canal de Chiquiduqui Pulpo. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ya se quiere salir!